Bueno Maxi, ¿en qué momento lo perdieron al partido? Creo que el tercer cuarto tuvimos un poquien, ya quisimos tener una pequeña ventaja y no pudimos aprovechar y después no pudimos dominar más el partido. El siguiente, los 40 minutos nos costó, tratamos de trabajarlo, pero fue difícil y no salen las cosas, cuando no te estás haciendo las cosas hay que seguir trabajando y hay que tratar de meterlas. Es lo que me está faltando. ¿Por ahí hay falta de experiencia de algunos chicos? Sí, seguramente, seguramente. Hay muchos chicos que es su primer federal, su primer liga, así que hay que tener paciencia. Todo esto es para ellos porque es una experiencia y lesiones para el que viene si les puede exigir algo a ellos. Hay que tratar de acompañar y siempre poner la cara y no lavarse las manos. Hay que trabajar lo mejor. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es tratar de seguir sumando, sumando entrenamiento, sumando un minuto en cancha. Yo vengo para tres meses, pero los chicos están muy bien y hay que tratar de trabajar. El trabajo es la única forma que es acá adelante. Muchas gracias. A vos. Gracias. Gracias.